¿Cómo se presenta a los precandidatos a diputado nacional por Juntos por el Cambio? En una de las listas, Silvia Elías de Pérez. A continuación presentamos parte de su vida. Silvia Elías de Pérez. Precandidata a diputada nacional por Cambiemos Juntos. Silvia Elías de Pérez nació en la ciudad de Juan Bautista Alberdi, en el sur de la provincia de Tucumán, el 10 de mayo de 1964. Silvia Realizó sus estudios primarios y secundarios en la Escuela Normal Florentino de su ciudad natal. Silvia Elías de Pérez. En 1985, a los 21 años, se recibió de contadora en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, UNSTA, y luego se especializó en administración de empresas. Silvia Elías de Pérez. Silvia Elías de Pérez. Tiene tres hijos. Silvia Elías de Pérez. Se desempeñó como gerente en el ámbito privado. Silvia Elías de Pérez. Fue docente y también trabajó en la Fiscalía Federal. Silvia Elías de Pérez. Es miembro de la Unión Cívica Radical. Silvia Elías de Pérez. En el año 2010, asumió como presidenta del Comité Capital de la UCR Tucumana. Silvia Elías de Pérez. En el 2011, fue electa legisladora provincial. Silvia Elías de Pérez. En el 2013, fue elegida senadora nacional, cargo que renovó en el 2015. Silvia Elías de Pérez. También, en el año 2015, asumió como vicepresidenta de la Unión Cívica Radical Nacional. Silvia Elías de Pérez. Es la presidente de la Comisión de Economía Nacional e Inversión, cargo que desempeña desde el año 2018 hasta la fecha. Silvia Elías de Pérez. Silvia Elías de Pérez. Fue senadora nacional por la provincia de Tucumán durante el periodo 2015-2019. Silvia Elías de Pérez. Actualmente es senadora nacional, representando a Tucumán en el bloque Unión Cívica Radical Alianza Cambiemos. Silvia Elías de Pérez. Es presidenta de la Comisión de Economía Nacional e Inversión de la Cámara de Senadores de la Nación. Silvia Elías de Pérez. Es autora del proyecto de ley que declara lugar histórico nacional a la encrucijada en Buruyacú, provincia de Tucumán, en los términos de la Ley 12.665. Y solicita la construcción de un monumento para conmemorar el encuentro del general Manuel Belgrano y Bernabé Araos. Es autora también del proyecto de ley que establece que las personas con discapacidad tendrán derecho a un pase libre para ingresar a todos los museos y o salas de exposición del Estado Nacional. Hoy, Silvia Elías de Pérez es precandidata a diputada nacional por Cambiemos Juntos, una de las agrupaciones que representa a Juntos por el Cambio en Tucumán. Así te contamos brevemente quién es Silvia Elías de Pérez, precandidata a diputada nacional por Cambiemos Juntos. ¡Gracias!